Por favor, ¿ya es tarde? Ayúdame, ayúdanos, ayúdanos a que ese maldito Pushi, ese maldito Puchas, no reinicie el universo, solo tienes que depositar, solo tienes que depositar a esta cuenta, enseguida te estará apareciendo. Así es muchachos, depositen a la cuenta de Sebastián o no, porque si no lo hacen, Made in Heaven, así es muchachos, porque si no lo hacen, voy a darles un reinicio que no van a olvidar. ¡Gracias!